¡Hola! Bienvenido a Maquillando al Personaje. Mi nombre es Okairi Mayen y te agradezco muchísimo que estés viendo este video. El día de hoy estaremos hablando del libro A Lupita le gustaba planchar y haremos un maquillaje de rutina para el día a día inspirado en el personaje principal del libro de Laura Esquivel. Por favor, comencemos. Comenzaremos asumiendo que ya hidratamos el rostro. Si te gustaría que hiciera un video dedicado al cuidado de la piel, por favor coméntamelo y será un gusto. Empezaremos directamente con la base. De hecho, no estoy utilizando una base, sino una BB Cream. Para una rutina del día a día me parece más funcional porque no solo te brindará color, sino que te ayudará a proteger el rostro. Esta BB Cream en específico dura bastante bien todo el día y tiene una cobertura excelente. También comenzaremos con la reseña. Laura Esquivel es conocida por haber escrito como Agua para Chocolate, la famosa historia de Mordetita relacionada a los sentimientos y los alimentos. Esa obra se estrenó en 1989 y se llevó al cine en 1992. Bueno, de esa misma autora es de quien estaremos hablando, pero en su libro a Lupita le gustaba planchar, de la editorial Suma de Letras, yo tengo la edición de 2014 y entonces es de la que estaremos hablando. Respecto a la BB Cream, lo que estoy haciendo es aplicarla y asentarla con golpes. Esta BB Cream no necesita muchísimo. Más o menos con pinchazo y medio tienes para rostro, orejas y cuello. Y bueno, hablaremos de Lupita, la protagonista del libro que reseñaremos. Elegimos un maquillaje de rutina para el día a día porque Lupita es policía y entonces nos inspiramos en ella porque ella no tendría tres horas para maquillarse todas las mañanas antes de ir a trabajar y necesita un maquillaje que le dure y que se vea bonita porque está entusiasmada con el chofer del delegado Larreaga. Ahora vamos con el corrector. En este caso estaré utilizando este y en este caso en específico prefiero ponerlo primero en la mano y después aplicarlo con los dedos porque es bastante denso. Entonces, para calentarlo un poco. Bueno, el licenciado Larreaga en realidad tiene un papel bastante importante en la historia ya que es asesinado y nadie entiende cómo. Lupita se siente bastante ofuscada porque este delegado es la única persona el único político en el que ella todavía confía en el que aún cree y pues la historia va de eso de tratar de resolver la relación entre la vida de Lupita la testificación del asesinato y pues resolver quién lo mató. Sin embargo, aunque ese sea el punto focal de la historia llega a un punto en que pasa al segundo término debido a que te identificas tanto con el personaje de Lupita ya que te lleva a través de sus emociones sus miedos, sus frustraciones y su propia historia ella tiene un pasado bastante conflictuado y pues además es alcohólica entonces te llegas a identificar muchísimo con su exceso de humanidad. estoy difuminando un poco el corrector con los dedos pero de todos modos ahorita voy a pasar con la brocha también lo estoy poniendo a los lados de la boca porque tengo un poco oscurecida la zona y lo voy a poner en el centro de la nariz para llevar un poco de luz y una florecita en la frente ya que lo tenemos más o menos difuminado voy a pasar con una brocha hoy también lo puse en el párpado porque queremos omitir pasos si gustas también puedes poner primer como ya había pasado con el dedo con la brocha nada más estoy dando los toques finales nada más como para esparcir un poco más en realidad este corrector solamente es un tono más abajo de mi piel entonces se pierde con facilidad usé un corrector más claro para las zonas hundidas de mis ojeras y también para debajo de las cejas y aquí en el arco de cupido solamente para enmarcar un poco el libro se divide en secciones que están tituladas con las cosas que a Lupita le gustan o le gustaban adentrándonos así a sus intereses peculiares ahora sellaremos todo con polvo este paso es muy importante en tu rutina independientemente de si usas o no corrector o si usas o no base es muy importante que selles porque la piel suda se agrega grasa está atenta a contaminantes entonces ayudémosle de esta forma a estar un poco más matificada como les comento este maquillaje está inspirado en cómo se maquillaría Lupita para un día a día y pues al estar de servicio va a estar en las calles va a estar en el sol entonces una ayuda extra no le va a caer mal y bueno dejaremos el rostro un momento y nos enfocaremos en los ojos con una sombra café neutra mate elegí este tono porque nos puede ir muy bien a todas entonces con una brocha difuminadora lo aplicaremos directamente en el párpado recuerda que ya sellamos con polvo entre más arriba empuñes tu brocha más marcado será el trazo que hagas y como este es un maquillaje bastante natural muy rutinario entre menos marcado se vean los trazos es mucho mejor a la vez que aplico voy difuminando precisamente porque es un tono que no se va a notar demasiado por así decirlo es un ahumado de día el libro también tiene una parte como mística pero no importa si no tienes mucha relación con la mitología azteca porque tiene intervenciones que te revelan conceptos para que vayas entendiendo justamente de lo que va hablando para que no te pierdas en el camino eso me parece una gran iniciativa porque a veces el cortar la lectura para buscar cosas en específico hace que pierda el hilo de lo que estás leyendo lo que estás viviendo a través de la lectura en ese momento ahora tomaremos este tono café nacarado lo tomaremos con el dedo y lo vamos a poner justamente en el centro del ojo lo buscamos que se vea mucho solamente crear un poco de luz ponlo más o menos a la misma distancia de donde comienza tu iris en la parte de abajo también pondremos la misma sombra café en la esquina doy mayor énfasis para poder unir con la parte de arriba y que no se vea cortado la historia se desarrolla mayoritariamente en la ciudad de México en la temporada de Pascua en Iztapalapa en la ciudad de México suele hacerse la representación de la crucifixión de Cristo mucha gente lo acude a ver y también lo mira por televisión entonces gran parte de la presentación de los personajes se da durante el previo a este evento y en general tiene un gran peso en la historia con la difuminadora nada más un poquito de golpecitos para que si la brocha de lengua de gato dejó alguna marca no se aunque no es el género al que Laura Esquivel nos tiene acostumbrados es una historia policíaca fantástica ahora con delineador en gel café si tú prefieres puedes utilizar negro voy a enmarcar el ojo estoy utilizando café para que se vea más suave durante el día es muy delgadito nada más busco abrir un poco más el ojo creo que uno de los detalles a mencionar es que es una crítica sociopolítica muy evidente independientemente de tus nociones políticas o tus referencias políticas le concedes la razón una lupita en cuanto a por qué ha perdido la fe en su gobierno en lo que prometen lo que cuentan continuando con el delineado tomaremos un delineador negro nada más para la parte de la línea de agua de la parte superior para que se vean más pestañas también utilizaremos la misma sombra café para hacer los contornos del rostro no los vamos a hacer muy marcados porque solamente buscamos definir debido a que es de día con fines del video lo marcaré un poco más de cómo en realidad lo haría de donde comienza tu oreja hasta donde termina tu ceja llega un punto en que aunque el libro se sienta en el asesinato pues eso ya no es relevante te adentras tanto en el pasado de lupita en los dolores de lupita que te despierta la parte más empática todos tenemos un pasado que o aprendemos a lidiar con él o nos arrastra y de alguna manera con lupita atestiguamos que la arrastra entonces si te despierta ese sentimiento de te comprendo incluso si no has tenido las mismas vivencias también pondremos un poco de sombra café en la papada que si no la quitamos la decimulamos ya sin tomar más con el restante vamos a pasar también por las laterales del rostro con la misma sombra marcamos la nariz igual no mucho lo suficiente para que haga su función con la que sellamos el polvo vuelvo a pasar en el centro y en las laterales considero que si eres como yo de vivir realmente las lecturas muchas veces te vas a encontrar con la autoevaluación cuando estás leyendo las anécdotas o los anhelos más profundos de lupita voy a continuar con las cejas solamente en marco siguiendo la forma natural y relleno no que estén demasiado marcadas ni tampoco demasiado definida nada más sigo la forma natural te recomiendo que utilices o una jena o un gel o pomada no una sombra porque no te va a durar todo el día otra de las cosas que me pareció bastante bueno creo que Laura aborda el punto tal cual lo quiere abordar para el día a día yo no acostumbró las pestañas postizas pero tengo muy poquitas entonces con un primer para pestañas las enmarco primero por así decirlo para saber por dónde pasar después con la máscara de pestañas ya casi terminamos ahora pondremos máscara para pestañas otra parte que me gustó es que te hace sentir parte de algo mayor a ti como un conjunto que aborda mucho el de que soy parte no es tanto el quien soy yo sino en conjunto que formamos tiene unas interpretaciones muy bonitas muy bohemias sobre el sentido de la vida el ciclo de la vida y me gustaría ahondar más al respecto pero siento que caería en el spoiler ahora aplicaremos el rubor de la misma paleta lo dejamos casi al final porque no sabemos que tan intensos nos van a quedar los ojos entonces una manera de equilibrarlo es a través del rubor creo que algo que me sorprendió es la forma en la que se aborda la herencia milenaria o cultural en una novela escrita con un lenguaje tan coloquial es una bonita sorpresa utilizaremos iluminador para el hueso de la ceja y para el lagrimal también pondremos un poco de forma ascendente como formando una pequeña ceja en general me parece una obra que hace honor o rinde homenaje los desprotegidos los desfavorecidos todos aquellos que de alguna manera han sido arrastrados socialmente es muy poético en ese sentido romántico sin necesidad de romance y pues creo que al respecto es lo más que podría agregar también estoy poniendo iluminador en el arco de cupido y en la nariz ahora delinearé los labios aquí haré un pequeño cruce para que más o menos queden nivelados los estoy rellenando para que el color dure muchísimo más si tuviera que definir el libro de alguna manera o con una sola palabra diría que es revelador y ahora con un labial del mismo color concluyo para finalizar el maquillaje pasaremos con un fijador y eso concluiría el tutorial a continuación te quisiera compartir algunas de mis citas favoritas del libro los líderes de las colonias los diputados los mayordomos todos aquellos que sólo buscan beneficio personal a los que les importa un comino méxico entre todos ellos los peores son los que traicionan a su propia gente los que venden los anteojos que el gobierno les manda repartir gratuitamente entre la gente necesitada los que compran votos para que gane el candidato que les asegura un buen negocio particular sin importar lo que va a pasar con su colonia los que impiden que la gente su gente viva decentemente los que toman el control con base en la fuerza los que amenazan los que matan cualquier posibilidad de un cambio Lupita los conocía los había visto actuar los había escuchado en sus mitines los había visto traicionar hasta su madre con tal de salirse con la suya a veces se sentía como una maleta olvidada en un aeropuerto una maleta llena de sorpresas que nadie puede ver a simple vista una maleta que guarda en su interior toda una historia de vida pero que pasará desapercibida si no encuentra a su dueño para que abra el candado que mantiene oculto todo lo que guarda ella era la maleta y el dueño el universo todo está enlazado todo va junto si alguien se desconecta y se suelta altera el orden del todo creo que eso concluye este video espero que lo hayas disfrutado o te haya resultado útil te espero por mis redes sociales entonces estoy como okairiem muchas gracias por haber visto este video por tu tiempo y por tu atención me encantaría que regresaras el martes ya que tendré una nueva temática si me estás viendo de día ten un maravilloso día y si me estás viendo de noche dulces y esponjaditos sueños bye